Y le voy a dar la bienvenida, y le vamos a dar la bienvenida al Dr. Walter Manuch, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, investigador del CONICET. Integra un grupo que está haciendo un análisis muy particular, y es la incidencia de la vitamina D en los pacientes infectados con COVID-19, y en nosotros, los seres humanos también, y este grado de inmunidad que podemos lograr o no. Bueno, doctor, un gusto, bienvenido, gracias por su paciencia, por esperarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos, ¿cuál es este estudio que están realizando ustedes? ¿En qué etapa? ¿Cuál es el avance? Porque Mendoza aquí tiene mucho que ver con esto. El estudio se inició ya con el reclutamiento de pacientes a inicios de agosto, y lo que se va consiguiendo semanalmente es ir asociando nuevos centros, nuevos hospitales, de lo que es Cava y Gran Buenos Aires, porque la idea es tener un número significativo de pacientes tratados con altas dosis de vitamina D, está protocolizado, aprobado por los comités éticos y científicos de cada uno de los que serían los centros hospitalarios, con el propósito de algo que hoy en día destacó Infobae. Nosotros ya teníamos antecedentes porque llevamos años estudiándolo, pero hoy en día ya hay algunos anticipos a nivel mundial de que se están haciendo estudios de intervención, quiere decir, pacientes con procesos de infección a nivel respiratorio, específicamente un grupo importante en España, otro en el Reino Unido, ya tienen resultados preliminares de pronóstico positivo en pacientes, evitando que inclusive ingresen a lo que serían salas de cuidados intensivos. Nosotros estamos justamente en la Argentina con el primer y único estudio intervencionista con vitamina D en pacientes de grado moderado o grado inicial positivo para SARS-CoV-2, y por lo tanto consideramos que independientemente del planteo de base científica, lo más importante es aportar a la salud pública con algo elemental, con algo que no requiere patente y que se conoce desde hace mucho tiempo el efecto sobre el proceso inmunológico y que realmente se lo ha dejado de lado. ¿Dónde puedo encontrar habitualmente? Ustedes están haciendo una aplicación muy específica, son altas dosis, entendemos, de esta vitamina D. Pero, por ejemplo, ¿dónde nosotros, los que afortunadamente no estamos contagiados, pero sí guardamos el distanciamiento y demás, podemos encontrar la vitamina D, que parece ser de uso común, pero por ahí perdemos la vista? Esto de exponernos al sol un rato, que nos den los rayos del sol los menos dañinos, dependiendo del horario que sea, ¿y en qué otro lugar? Y hay alimentos que aportan cantidades significativas de vitamina D. El problema es que lo que se conoce de vitamina D es muy poco, porque solo se la aborda para problemas osteoarticulares y limitados a otras patologías. Pero el impacto que tiene en salud cardiovascular, a nivel inmunológico, neurológico, diabetes, es decir, una serie de patologías que se pueden, de alguna manera, tratar como coadyuvantes para poder pariar la situación, no solamente con suplementos que se consiguen, evidentemente, con prescripción médica y con indicación y control médico, sino que hay alimentos, por ejemplo, huevos, lácteos, los lácteos, los yogures que están suplementados con vitamina D, pescados, sobre todo peces de aguas profundas, pero también los podemos encontrar en los embutidos de pescados, el atún, por ejemplo. También es importante destacar que hay ciertos cereales que tienen altos contenidos de vitamina D, quesos, es decir, que en realidad ciertos hongos también aportan grandes cantidades de vitamina D, no solamente la exposición solar. El problema, Fernando, y a la audiencia toda, algo que venimos describiendo desde el punto de vista científico, existe a nivel mundial, y Mendoza y la Argentina, no es la excepción, con que la población tiene un severo déficit de niveles de vitamina D en circulación, por lo tanto lo predispone no solamente a patologías como las que hoy en día están en el tapete, que es la pandemia por el SARS-CoV-2 o COVID-19, sino predispone a muchas otras patologías. Y eso tiene que ver con una situación muy particular del mal uso que estamos haciendo como población civilizada con esto de no tener hábitos saludables, es decir, consumir alimentos que no aportan nutrientes o micronutrientes o ligurementos que son útiles para el sistema inmunológico, ejercicio, descanso, es decir, una serie de recomendaciones que vamos perdiendo por la vorágine de la vida y que hace que estemos permanentemente sometidos a una situación que nos predispone a infecciones. Doctor, usted habló de dos cosas que me parecen sumamente importantes y quiero recalcar en ellas. Una es una cuestión de patentes, entendiendo que detrás de todo hay un negocio absolutamente multimillonario, y a partir de eso en políticas públicas de salud es como la mayoría de la población tenga o no recursos económicos accede precisamente a un mejor bienestar. Eso por ese lado me parecía importante destacarlo. Y por el otro, sobre los pacientes que ustedes están abordando, ¿cuáles son las mejoras que ustedes observan respecto del cuadro que se presenta infectado con COVID-19? Sí, el primer objetivo que se planteó en este proyecto que se ganó a nivel nacional de presidencia es mejoramiento en cuanto a los parámetros respiratorios hemodinámicos, es decir, se mide un índice que se llama SOFA y que eso mide la capacidad que tiene el individuo para ventilar, para respirar, la saturación que tiene a través de oximetría de pulso, es decir, la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno, que es algo que afecta severamente a este paciente y que en el peor de los casos lo lleva a un cuidado intensivo que requiere respiración o ventilación mecánica asistida. Una de las mejorías que nosotros proponemos en el desarrollo de esta propuesta es justamente que el paciente no evolucione de esa manera y la evolución sea de una enfermedad que sea perfectamente manejable en una sala de cuidados normales y que no requiera esto de una cama y profesionales ultra especializados, de los cuales justamente hay muy pocos porque no cualquiera está capacitado para manejar a un paciente de estas características. Entonces, eso es algo muy importante e insisto yo, con un elemento que se encuentra natural y que también se puede administrar de manera eficiente como un coadyuvante en la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Nosotros tenemos otros proyectos que vamos a desarrollar unos en geriátricos, otros en población pero el próximo que queremos desarrollar es en el ambiente sanitario es decir, médicos, enfermeros, bioquímicos aquella primera línea de defensa que está en contacto con el paciente positivo para SARS-CoV-2. ¿Cómo se administra esa alta dosis de vitamina D? Bueno, hubo que hacer un desarrollo particular porque no existe en el mercado hubo que hacer ese diseño, lo cual llevó tiempo y no solamente eso hubo que diseñar lo que se llama el placebo es decir, este es un estudio randomizado doble ciego contra placebo ¿Qué quiere decir? Que ni el médico ni el paciente saben si están tomando o no la vitamina o un placebo lo cual garantiza que no haya sesgo en el estudio es prospectivo, randomizado quiere decir que justamente cada servicio recibe de manera al autorizada sin saber con un código que solamente sabemos los investigadores que dirigimos esto para después hacer el procesamiento estadístico. El régimen que se administra por única vez previo a ser toda la anamnesis la firma, el consentimiento informado y todo lo que corresponde de la parte legal y ética que implica una investigación clínica seria es justamente 500.000 unidades internacionales eso es una dosis sumamente importante por única vez hay antecedentes utilizados para otro tipo de patología pero tiene que estar justamente controlado por el equipo médico en un SOCOM, en un hospital que no se puede a nivel de población sugerir este tipo de recomendaciones porque evidentemente no corresponde siempre la consulta médica frente a todo Por supuesto Doctor, ha sido usted muy amable seguramente seguiremos charlando a medida que avancen en estos resultados que de pronto usted menciona son alentadores Muchas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Fernando y saludos a la audiencia Muchas gracias 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 Gracias